pensaron grabar otro vídeo más de sobre este tema de maría pero me ha tocado buscar agua en mi casa y pozo de un hulu pues hay que llevar agua de algún modo tuve que bajar el pueblo en mi troca la troca para buscar agua así están las cosas en mi cuamo ya que vivo en campo aunque tengo una joya cerca pero ya está bajando de nivel así que la joya de un río una quebrada pues he tomado la decisión de buscar agua porque no tenemos agua pero nada que se puede hacer gracias por seguirme también el vídeo se pueden suscribir no cuesta nada de gratis y para que vean cómo están las cosas aquí en puerto rico pues va lento pero en proceso puerto rico unido ya tú sabes tienes de puerto rico saca tu bandera pero pon en tu carro frente a tu casa y demuestra que eres orgulloso estás orgulloso de ser puertorriqueño y de luchar el compromiso de luchar día a día chequeamos mi gente no se olviden suscribirse adiós